Hoy te traigo dos grandes noticias, la primera es que tenemos nueva información de la nueva actualización de Squadbuster Y es que si, has lanzado un teaser que te voy a enseñar ahora con el nuevo cofre colaborando con Transformer Así que muy atento y después vas a desbloquear dos formas ultras conmigo para avanzar hacia la siguiente actualización Así que muy atentos, aquí estamos viendo al barbarito durmiendo y cae el nuevo cofre Pero muy atentos, parece difícil de abrir y ocurre algo cuando le da un buen golpe y es que absorbe al barbaro y sale el símbolo de Transformer Claramente esto es un teaser, habrá que ver, me fascina porque abajo pone Hasbro que creo que es una marca de juguetes o de chuches No lo tengo muy claro, da igual, pero el punto aquí es que confirman por fin oficial la actualización de Transformer Y que va a venir con un nuevo cofre, habrá que ver como funciona porque este teaser si que simboliza algo Puede que sea ese barbaro transformándose en la skin de barbaro Transformer Tendremos que ver, pero esto me hace saber que tengo que convertir a mis unidades en forma ultra Y también empezar a acumular experiencia por lo que pueda pasar Así que con esta información que espero que te haya gustado a forma de teaser Seguramente en los siguientes días vamos a tener más información al respecto Así que vamos con el resto del vídeo Vamos a seguir mejorando en la cuenta de Squadbuster Ya me habéis repetido 20.000 veces 20.000 veces que tengo que mejorar las cosas Y si, ya va siendo hora, así que vamos a empezar desbloqueando lo típico de cada día Nuestro cofrecito por aquí Wow, eso estuvo bien fuerte Vamos a pillar el orito por aquí Y vamos a cajear nuestra recompensita que es ni más ni menos que un minerito Y 1500 likes si quieres ver a la nueva unidad rara del canal en forma ultra En tus manos lo dejo Y te diré algo, aunque podría seleccionar la arquera No la voy a seleccionar porque hay demasiados cofres comunes para abrir Y el día de hoy no voy a, vamos, no voy a desbloquear una forma ultra Voy a desbloquear más Pero antes de ello, como sabéis, tengo aquí una ofertita de Selly Que de nuevo nos viene totalmente gratuita Y vamos a aprovechar para abrirlo al 100% Así que en los cofres comunes lo único, lo único y lo único que espero Es que salga una arquera Todo lo demás no será bienvenido en este canal Maldita sea primo, no El primo no es bienvenido en este canal Y se va con 70 puntos de experiencia Aquí en cofres especiales todo es bienvenido No hay ninguna queja al respecto Y oye, cuatro montapuerquitos bien riconuditos Seleccionamos aquí las arqueras y vamos con los... Esta ofertita era pequeñita, era de 5 euros, ¿verdad? Vale, un super grande, dame arqueras porque necesito evolucionarlas Bastante duro, eh Bastante duro que nos den 8 unidades de bárbaro que se va en experiencia Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde Y cuatro unidades que nos dan aquí De maguito Que oye, el maguito yo creo que algún día lo conseguiremos en ultra Bueno, épico grande Épico grande para ser gratis Oye, uno no puede protestar Y le vienen 5 leoncitos Sí señor, sí señor Tengo que decir Vamos a venirnos por aquí que quiero enseñaros El maguito, si es que veo al maguito Que me falta todavía bastante Mira que desbloqueo bastantes magos Pero no hay manera Así que dicho esto Prácticamente, como estáis viendo Tengo todas las comunes evolucionadas a su forma ultra Y ya va siendo hora de desbloquear las que faltan A excepción de la arquera Que bueno, va a faltar una unidad de poquito Y ya nos faltarán todas las especiales Y las épicas Que va a ser un paseito Pero bueno, vamos a por ello Vamos con la primera Una unidad poco querida Una unidad poco comprendida Y además tenemos las unidades exactas Es decir, ni una más Ni una menos Estáis viendo que Calculadísimo al milímetro Tenemos al primo En forma Ultra Bienvenidísimo al canal Espero que estés dejando tu like Porque te voy a decir una cosa Si has llegado hasta aquí Por favor, suscríbete Bien, dicho esto Ya tenemos al primo en forma ultra Que para el que no sepa lo que hace Se cura mucho cuando utiliza el codo intergaláctico Madre del señor Maravilloso Es increíble Vamos con la última Sí señor Una que Oye, que yo creo que ha costado Que salga así De las últimas comunes En salir Y en esta ocasión Si van a sobrar Tres unidades Clavadas y mondadas De Selly Pero bueno No me voy a quejar No voy a protestar Pillamos ya nuestra Selly Nuestras 10 Selly Super Y evolucionamos A modo Ultra Oh My God Dispara super balas Más grandes Además está Guapísima Y que todavía No la tenemos Con skin Tengo Ah sí, sí la tenemos Con skin Que no sé contar Bien Yo creo que está bien Yo creo que está bien Y como te he dicho Si llegamos a 1500 likes Mañana evoluciono Mi segunda Mi segunda Pam A modo ultra Mi segunda unidad rara Vale, vamos a abrir El cofrecito común Que estaría bien Que me salieran Únicamente arqueras He dicho No Dios mío De mi corazón Greg Que está muy bien Ganar toda esa experiencia Que de verdad Está maravilloso E increíble Pero me gustaría Que fueran saliendo Otras cosas Si os habéis dado cuenta Tenía muchísimos tickets dobles Muchísimos tickets triples Y muchísimas cosas más Que bueno Ya no están Porque he estado farmeando bastante Pues para poder Desbloquearos lo que van a ser Todo el pase de batalla Pero oye Yo no sé como lo hacéis ustedes Porque habéis desbloqueado Un Pero que un montón Entonces Ya tenemos Al primo evolucionado En ultra En esta partida Así que Tendremos que Tendremos que seleccionarlo Aunque sea Para celebrarlo Porque esto Esto hay que celebrarlo Y encima Lo tenemos En el En el Que para mí Es el sitio De Brawl Star Madre mía Y empieza Tengo que seleccionarlo Por obligación Tengo que seleccionarlo Por obligación Me da igual Que me ataque Es el primo Es el todopoderosísimo Primo Pipipim Bueno Y me ha dado Una unidad de oro Tío ¿Puedo ser más pringa? Te pregunto Dame de aquí oro Eso es Esto es lo que yo necesitaba Y ahora Vamos a pillar una arquera ¿Vale? Para farmear un poquito Más rápido Porque la verdad Que el tiempo Que hemos perdido Ahí pegándonos Equipo A Equipo A ¿De qué va, tío? El equipo A Nos acaba de joder Un poquito Vale Voy a seleccionar Mercader Porque si no No vamos a acabar En la vida Este señor Este señor Que quiere no parar De molestarnos El rayito El rayito El rayito Que le hemos dado ahí Vale, perfecto Nos hemos hecho de una Nos hemos hecho de No voy a decir de otra Pero casi ¿Vale? Equipo A Equipo A Equipo A Por favor Equipo A Muere ya Por favor Equipo A Eso es Equipo A Han luchado bien Y ahora voy a ir sacando Lo que van a ser Los diferentes farmeitos Pillo un segundo primo Por el hecho de De lo tanque que es Necesitamos cubrir A esta unidad de mercader Y madre mía Alguien va con Jessy De de momento Uno Primo evolucionadito Perfecto Cero dudas al respecto Y aquí vamos a ir pegándonos Con el resto de De fantasmitas reales Por lo que pueda Ocurrir Vale Alguien Alguien está ya por el medio Haciendo fechorías Y travesuras Así que vamos a tener Cuidadito por aquí Vamos a intentar Farmear Todos los fantasmas Posibles Por si viene Alguna Unidad Cuidadito por aquí Fijaros Lucha que viene Uy lucha Que ha estado a punto Pero se ha echado atrás En el último momento Porque ha dicho Oye a lo mejor Meterme con todos estos No es una buena idea Ha pensado lucha Vamos a venir Un poquito por aquí Cuidadito por acá Vecina de Vecina de BLC Tiene nombre de De que también le gusta Botear Entonces vamos a ver Si podemos matar al Kai Yo voy a soltar un cañón Ahí en medio Para molestar a la gente Tengo muy pocas unidades Eso es totalmente cierto Yo que soy un poquito especial A ver si podemos abrir El cofre Por favor Mira una pam Que nos ha venido Increíble Vamos a intentar Farmear aquí Voy a utilizar la doble curación Y vamos a intentar Hacer cositas A ver si el cofre Se abre Perfecto Jessie Jessie Es realmente buena aquí Madre mía la que nos está cayendo Tengo que decirlo todo El cofrecito Madre mía la que hay liada aquí Necesito otra Jessie Tengo que admitir de nuevo Vamos a intentar farmear Aquí están ocurriendo Muchas cosas Pero cuando digo muchas cosas Es Muchas cosas Entonces Cuidadito por aquí Que nos intentan hacer la 3-14 Pero no saben que nosotros No vamos a consentirlo Vale Seguimos Seguimos ahí Saltando torretitas Que farmeen aquí a los soldaditos A ver si podemos abrir el siguiente cofre Montaporquitos Por favor Vale Torretitas Vamos a tener que huir No vamos a tener que huir Se confía Se confía Se confía Vale Nuestras torretas que están cubriendo Como si fuera Como si no hubiera un mañana Pam Sigue Sigue ahí Eso es Madre mía Está siendo esto La batalla más encarn... Madre mía Y salen nuestros soldaditos Eso es Eso es Estamos dominando Parece que no Pero estamos dominando Hacía tiempo que no tenía Una batalla tan encarnizada Como esta Te lo garantizo El que va primero El que va primero Sabe cosas El que va primero Sabe cosas Madre mía del señor Madre mía del señor Vale Voy a pillar otro Otro rey royal por aquí A ver si Si perseguirá Uy 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 Que rico Que rico Que rico Que rico He utilizado el hechizo Pero por única Y exclusivamente miedo Vale Pillamos aquí Pillamos aquí Pillamos aquí Oh Oh Vale Cuidadito 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 No queremos problemas No queremos problemas Vamos Hostia Vamos terceros Con toda la que estamos liando Poco se habla de De que Bueno Tenemos tanques Pero de poco sirven los tanques Si Si no tienes una cantidad Bueno Bueno No consigo pillarle No consigo pillar a nadie No consigo pillar a nadie Oh my god Se nota que los tres primeros Seamos playas Además llevaba su skin De mago Streetwear Bueno De hecho Éramos los tres únicos Vivos Los tres Uluz Lucha Y Samu Lin Malimón Siempre dejando su like Madre mía Hostia Yo creo que hemos perdido Mucho tiempo Peleándonos ahí Con los fantasmas Pero ha sido una batallita Como un super grande No Maldita sea Mavis No Es que La vida es cruel La vida es cruel Vale Seguimos teniendo al primo No sé si le hemos sacado Lo que van a ser Todo el partido Suficiente Pero yo creo que vamos a utilizar ahora A Bueno O esperar a que pasen las oportunidades Para utilizar a Jesse Yo creo Sería lo ideal Pero Con una partidita por supuesto Que hay que utilizar Los tickets Bueno y es que es lo que hacíamos tiempo Pues La verdad No ha aparecido Shelly Por lo tanto Tendríamos que jugar Con el primo Que el primo Siempre aparece Pero Es preferido esperar A que quitaran el mercader Porque el mercader Un poquito Un poquito No divertido ¿Verdad? Bien Greg Mavis y Cole Un comienzo Sin duda Espectacular ¿No? Sin palabras Yo lo definiría De nuevo Sin palabras ¿Qué queremos de aquí? Claramente Otro Greg Porque Con un Greg Ya tienes suficiente Pero con dos Tienes suficiente Por dos Nunca Nunca mejor dicho Así que soy Soy un poeta Y no sé contar Vale De aquí claramente El Vale Este señor acaba de sacar Un golem Por su cara bonita Dame algo evolucionado Por favor Una Pam No es evolucionada Pero me Me vale Me sirve Entiendo Que podremos Con este Con este golem Si nos curamos Yo entiendo que sí Es decir Noopy tiene pinta De ser fuerte Pero con la curación De lo de De lo de Pam Deberíamos poder Digo yo Porque además abrimos Ahora cuando destruamos A Noopy Podemos abrir un Un cofrecito Eso es Y me da Greg evolucionado Maravilloso Increíble ¿Qué más se puede pedir En la vida? ¿Qué más se puede pedir En la vida? Bueno Se puede pedir Que me salga Otro barbarito Para que siempre Vayan enfurecidos Si es que esto quiere Claro Si es que el juego quiere No me lo va a dar Así que voy a pillar A nuestro El primo Modo ultra Para que su codo Intergaláctico Pues haga cosas Que realmente no está tan roto Pero ahí está Y ahora sí El barbarito Bien Justamente lo que necesitábamos Para ser los mejores Del condado Oye Allí acaba de utilizar Un señor Ah claro Iba a decir La skin De montapuercos Que claro La puedes tener Alguien se ha comprado El pase Vaya Vaya Perfecto Vamos por aquí Vamos a pillar Esto Vamos a pillar Vamos bien lejos Vamos bien lejos Pero bien lejos Es muy lejos Vamos a pillar Esto Vamos a pillar Lo otro De aquí Que queremos Supongo que nada De aquí Oh damn Pues voy a pillar A Colt Que mal La verdad Nos están viniendo Cosas Bastante malas Y nefastas Para este Nuestro modo De juego Entonces vamos a tener Que ir al medio A farmear Pero tenemos Un equipo Bastante débil Entre otros Muchos insultos Que podríamos decirle A nuestro A nuestro equipo Madre mía Covabunga La que se acaba De llevar Bueno le he salvado Le he salvado Porque no sé Contar de nuevo Vale Necesitamos Cosas potentes Necesitamos Bueno un primo evolucionado No es que sea Extremadamente potente Pero Está decente Está decente Está decente Vale Por favor Puedes Puedes dejarme Gracias Perfecto Vale Penny si es buena Penny me gusta Penny sabe cosas Vamos a seguir farmeando Oh my god Y esa Esa invisibilidad Nos podía haber destruido Muy mucho Entonces yo voy a seguir Tío los que van primeros No entiendo Como van primeros Es decir De donde están sacando El farmeo necesario En mi pregunta Puede que de Penny Puede ser Vale Doctor T Lo he seleccionado Únicamente Para molestar A los jugadores Porque El Cangrejito Otra cosa no Pero molestar Siempre Entonces Quedan 50 segundos Yo quiero ir a por Los mapas del tesoro Supongo Y entiendo que E interpreto También Que si Vale Voy con el primo Cuidadito por aquí Voy a pillar todo esto Tengo un rayo Tengo un rayo Que puedo utilizar A mi favor Así que de momento Voy a ir andando Tranquilito A ver que me da de aquí Una llave Perfecto Quinto lugar Cuarto lugar Cuidadito Dame cosas buenas Rey bárbaro Puede ser muy bueno Porque tengo bastantes Unidades a melee Así que me sigo Haciendo un poquito El sueco Vamos a matar a Brawl Vamos cuartos Vamos cuartos Que no Y no de manera sencilla Vale Perfecto Seguimos cuartos Madre del señor Madre del señor Reina arquera También nos puede venir muy bien Rayito Rayito Oh Oh my god Vale, vale, vale Esto fue increíble Nos ponemos primeros de repente No entiendo que acaba de pasar Azoz que va segundo Madre mía del señor Empatadísimos Me pego con Me pego con alguien No sé que ha pasado No he cogido las gemas Ay Azoz Que bien se defendió Eh Estoy viendo más players En las partidas Estoy viendo más jugadorcitos En las partidas Eso Me agrada Eh Cofro especial Bueno Un especial grande Siempre es bienvenido al canal Y eso no lo vamos a negar nunca Por cinco nitas Por cinco nitas ¿Cómo vamos con nita? Eh Por saber cuánto me queda Para evolucionarla Bueno Me falta muchísimo La verdad Me falta muchísimo De aquí me falta todavía muchísimo Y de Mortis De Mortis Where are Mortis? Oye Fuera de broma ¿Dónde está Mortis? Aquí Que es que Claro Yo busco Alguien morado Y ahora es blanco Se me olvida De que Mortis Va ahora de Gentleman en la vida Siendo sincero Pero bueno Un par de partidas Bien frescas Dos personajes en ultra Una oferta Y un cofre especial Para terminar el vídeo Y recordarte Que con 1500 likes Mañana Tenéis otra ultra Bye bye Tchau 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 Gracias.